¿Quién es el futuro balón de oro de la Bundesliga? Te lo contamos en Kaiser Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser Bienvenido Nahuel, lo has hecho muy muy bien para ser tu primera vez haciendo la intro Estoy orgulloso, estoy orgulloso Oye, vamos a hacer un tier list clasificando a las grandes perlas de la Bundesliga Has seleccionado algunas y son chavales que tienen una pinta tremenda La mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos sub-23 Y estoy convencido que la mayoría los vamos a ver en equipos Champions durante muchos años Hemos seleccionado estas categorías Futuro balón de oro, ya esto mundial De los mejores en su puesto Bien para un equipo mediano Y no me la jugaría por él Y quiero que empecemos con Frimpón Lateral derecho del Bayern Leverkusen Internacional sub-21 con Países Bajos Igual cuando estáis viendo este vídeo ya es internacional con la absoluta Que llegó al Leverkusen en enero de 2021 por 11 millones de euros Y que lo está haciendo muy bien este canterano del City Yo pude hablar con él el año pasado Cuando firma por el Bayern Leverkusen Y me contaba que necesitaba dar un salto Desde el Celtic de Glasgow El Bayern Leverkusen le ve en Europa League Apuestan muy fuerte por él en un mercado como el de invierno Que ya sabéis que siempre es un poquito particular Y es cierto que en el Celtic no parecía del todo fiable Pero está haciendo un año muy muy bueno en la Bundesliga En ese lateral derecho es titular indiscutible Tiene bastante competencia o ha tenido bastante competencia Desde que ha llegado al club Y aún así ha salido adelante Y todavía tiene proyección Tiene una edad como para pensar Que puede ser uno de los laterales más importantes Que tenemos en el panorama europeo Estoy convencido que como dice Juan Le queda muy poquito para debutar con Países Bajos Con la selección absoluta Estoy entre de los mejores en su puesto Porque en Alemania es así Creo que lo vamos a poner ahí Porque creo que es un poquito mejor Que esa cuarta categoría que tenemos La de bien para un equipo mediano En cuanto a laterales derechos Que en el fútbol europeo Tampoco hay muchos que estén destacando hoy en día Me parece que Frimpong es de lo mejorcito Que puede haber al menos en Bundesliga Vamos con otro defensa Este es central Lacroix Un jugador que está en el Wolfsburgo Y del que ya se está hablando Como posible refuerzo Para equipos importantes en Europa De hecho es sorprendente Porque él acabó en el socio De la Liga francesa Y salió un poco por la puerta detrás No, de hecho no era ni en Liga Estaba en segunda división De ahí acaba en Alemania Es un camino un poco raro Pero bueno Son 21 años Y él mismo confesaba en alguna entrevista Que no estaba acostumbrado A que los equipos pujaran por él Que fue un poco lo que pasó el verano pasado Que lo ficharon por 5 millones de euros Y lo van a vender por mucho más que eso Y es cierto que este año Después de toda la expectativa que ha levantado Está un poquito peor Yo por eso voy a poner Que no me la jugaría por él Yo creo que más un equipo Querría a Lacroix Sin lugar a duda Pero creo que ahora mismo Fichar a Lacroix sería sobrepagarlo Entonces creo que en este punto de su carrera No me la jugaría por él A pesar de que creo que va a ser Un buen futbolista en los próximos años Lo dejamos ahí No me la jugaría por él Y pasamos a otro central francés Como Simacan Que es muy joven también Del año 2000 Está en el Leipzig Que fue fichado esta temporada El Estrasburgo Por nada más y nada menos Que 15 millones de euros Este además te puede cumplir En varias posiciones Es un futbolista que llega por las bajas De Konaté y de Upamecano Uno se marchó al Liverpool Y otro se marchó al Bayern Ambos por la cláusula Y ahí el Leipzig ha estado En su momento preferido del mercado Que es poder apostar muy fuerte Por futbolistas jóvenes Para mí el mejor central Que tiene el Leipzig esta temporada A pesar de que hay futbolistas como Orban Que están muy consolidados Estoy entre el top mundial Y de los mejores en su puesto Yo creo que de momento Lo vamos a meter en la tercera categoría Pero Simacan Sin lugar a dudas Va a ser uno de esos centrales De los que vamos a hablar muchísimo Y que va a sonar para traspasos Hace equipos enormes En muy poco tiempo Yo te diría que incluso este mismo verano Pasamos a Nico Slotterbeck Que se está saliendo Con el Friburgo de Christian Streich Yo no le tengo muy controlado Me has hablado tú varias veces de él Creo que incluso el Bayern Andaría detrás de él Bayern y el Dortmund El Bayern porque tiene problemas Para fichar centrales Porque todo lo que hay en el mercado Se está sobrepagando muchísimo También a nivel de salario El Dortmund parece un pelín por delante Pero bueno Slotterbeck para que no lo tenga muy controlado Es un central muy alto Con una buena salida de balón En un equipo que juega muy replegado atrás Pero yo creo que tiene un asterisco A la hora de medir Las habilidades del Slotterbeck Que es que juega muy protegido El problema que precisamente El Leeds tuvo Cuando fichó a Robin Koch Que lo contaba Víctor Horta En la media inglesa Que había Según Qué tipo de acciones En las que no estaba muy probado En las que los scouts No tenían referencias de él Sobre todo corriendo para atrás Yo creo que por eso mismo No sería uno de los fichajes Por los que apostaría Pero creo que sí que ha demostrado Ya en Bundesliga Que es un buen futbolista Para un equipo mediano Y creo que el precio No es disparatado todavía Así que lo voy a meter En esa cuarta categoría Que creo que está bien Para un equipo mediano Ese es el típico Que al final Acaba siendo indiscutible Con la selección alemana Se sale El mejor central De la década Y la gente Ve nuestro tier list Unos años después Y dicen Estos cabrones Se metieron en Bien para un equipo mediano Sí, esto tiene peligro Tiene peligro Esperemos que no lo revisiten mucho O que si lo revisita La gente Dentro de un par de años Este tier list Sea para decir Uf Nos dijeron que fulanito Iba a ser balón de oro Y ahí está Odiron Kosonu Del Bayer Leverkusen Jugador del año 2001 El Leverkusen Además, tío Es tremenda La cantidad de jugadores Jóvenes y de talento Que tienen Es increíble Bueno, de hecho Es de largo el equipo Que más jugadores Mete en esta lista Y Kosonu Yo te diría Que es uno de los que más Es cierto que ya lo pagaron A un precio muy alto Llega del Brujas A cambio de 23 millones de euros En la Bundesliga Sobre todo Vemos un montón de futbolistas Muy jóvenes Que ya Llegan con ese rol De líderes al equipo Y Kosonu Es uno de ellos Diría que ya es top mundial Creo que es un futbolista En el cual El Bayer Leverkusen Está viviendo muy mal Esta temporada De los que le da Un salto competitivo Al equipo Y como también creo Que tenemos muchos futbolistas Que nos parece Que son de los mejores En su puesto ahora mismo Pero que no lo metemos Más arriba por proyección Creo que de toda la lista Kosonu Es uno de los que Está más preparados Para entrar En ese segundo escalón Del tier list Así que Kosonu para mí Ya es top mundial Seguro top De la Bundesliga Y veremos Si se acaba dando Un salto Porque ya digo El Bayer Leverkusen No es solo que tenga Mucho talento Sino que a nivel contrato Los tiene muy bien protegidos Así que Van a poder pedir Bastante dinero Por cualquiera De estas perlas Que estamos contando Aquí en el tier list Tiene muy buenas defensas El Bayer Leverkusen Otro de ellos Aparte de Jonathan Tag Que no lo hemos incluido aquí Porque no es tan Tan joven Como estos otros Edmond Tapsova Este también tiene una pinta Increíble Ha estado en esta Copa África Lo ficharon En 2020 De victoria Guimaraes Por 18 millones de euros Aunque yo creo Que se ha estancado un poco En el Bayer Leverkusen Es cierto que tiene 23 años Todavía Pero en la Bundesliga Estas cosas van así Se precipita todo mucho Creo que es un central Que está potenciado Por lo que es la liga Que propiza mucho el fallo Y no lo penaliza tanto En los defensas Es un central que se siente Muy cómodo lejos del área Y eso de un equipo Como el Bayer Leverkusen Lo vimos también con Con Peter Bosch Que fue quizá el que lo llevó Más al extremo Pero también con prácticamente Todos los técnicos Que han venido detrás Y con Gerardo Seovane Esta temporada Me da la sensación De que está bien Para un equipo mediano Como el Bayer Leverkusen Igual que en casos Como el de Simaká No Koso Nú Si que veo que pueden Suponer un traspaso millonario Me cuesta más ver Un equipo apostando tanto por él También por un tema de altura Así que Está siendo de los mejores En su puesto Aunque yo creo que cada vez Es menos titular En el Bayer Leverkusen Así que lo meto En el cuarto escalafón Justo por eso Está ahora mismo En medio camino En su carrera Para decidir Si quiere ser Un Van Dijk O si quiere ser Un Jerry Mina Sí O como un Jonathan O sea No me parece un mal jugador Pero creo que Le falta un poquito De regularidad También ha tenido Algún problema con lesiones Pero bueno Creo que es un buen central Y que lo vamos a ver Vaya temporadas Jugando en equipos Champions Pasamos al siguiente Josko Guardiol Jugador croata Que ya lo vimos En esta pasada Eurocopa Del año 2002 20 añitos recién cumplidos Puede jugar de central De lateral izquierdo Lo ficharon por 18,8 millones de euros Para sustituir a Upamecano A ti no sé Nahuel Pero a mí me deja muchas dudas Guardiol Es que en la Euro Estuvo muy mal Lo he visto más cómodo Jugando de central Y yo creo que por la polivalencia Porque se lleva mucho también En fútbol moderno Laterales más altos Y más corpulentos también Y por el potencial Sobre todo que tiene Hablar de balón de oro Para un central Es muy complicado Pero no me cuesta verlo En una lista de 30 futbolistas Yo te digo Que a mí no me gusta Y tú dices Que lo metes como Futuro balón de oro A mí me gusta mucho Guardiol Es cierto que tiene fallos Claro es que La valoración de futuro balón de oro Es un poco puñetera En ese sentido Porque claro Es como ponerlo por las nubes Pero no es top mundial ya Pero sí que creo que puede estar Para un top mundial Si quieres Mira ni para ti ni para mí Lo podemos bajar al segundo escalón Pero a mí Guardiol Yo sí que le veo ese potencial Yo me fío de ti Y toda nuestra gente Se fía de ti Que es la persona Que más consume Bundesliga De todo el equipo Kaiser Pasamos al siguiente Incapié Jugador ecuatoriano Del Bayern de Berkusen Del que nos hablaste Hace tiempo En un directo de Kaiser De todos los centrales De los que hemos hablado Es el que está más verde Porque es el que menos ha jugado En Europa Detectado por Ese nuevo sistema de scouting Que tiene Talleres de Córdoba Que es un club pionero En Sudamérica Y en Argentina concretamente El año pasado A Leverkusen Le falló la defensa Y como veis Ha fichado mucho y bien Es un futbolista de mucho futuro Pero bueno Creo que de momento Está bien para el Bayern Leverkusen En un futuro Yo creo que sí que Puede dar un paso adelante Porque además También tiene esa polivalencia Para poder jugar en los laterales De hecho ha jugado bastante Como lateral izquierdo Sobre todo en Europa League Creo que el hecho De ser internacional El hecho de que Seguramente vaya a ir A catar con Ecuador Que lo tiene ya prácticamente Hecho para Para cerrar ya su billete Yo creo por altura También por la elegancia Que tiene para conducir Para sacar el balón Es un futbolista De un potencial muy grande Así que si te parece Juan Lo podemos meter En el tercer escalón Ahí justo con Simacán Creo que son futbolistas De un potencial muy similar Pasamos al siguiente Alfonso Davies Un lateral izquierdo Que ya lleva Unos años consagrado En la élite Del fútbol europeo No tiene discusión O sea ya es Entre los cinco mejores Laterales izquierdos Del mundo Creo que ya ha estado ¿No? En alguna lista de 30 Del balón de oro El año que gana El Bayern La Champions Bueno de hecho No estuvo Porque no se celebró Cuando hablamos de futuro Futuro balón de oro Hablamos de futuro Candidato al balón de oro O de futuro ganador ¿Tú te imaginas Juan un escenario Donde un lateral izquierdo Gana un balón de oro? Es que por cómo están Hechas las votaciones Creo que es muy complicado Así que yo creo Que la valoración Para los defensas Debe estar entre los 30 Voy a cambiarlo Es que no me gusta esto Voy a poner futuro candidato Yo creo que entre todos Nos entendemos Luego nos hará El out of context Nos pegará en el pantallazo Y nos meterán palos Pero bueno Está explicado en el vídeo Exacto Pasamos al siguiente Jude Bellingham Del Borussia Dortmund Que este se está saliendo Ya se salió En Inglaterra Con el Birmingham Donde le retiraron Hasta la camiseta Por 23 millones de euros Dejó Birmingham Para irse al Borussia Dortmund Y allí Se ha consagrado Como uno de los Mejores jugadores De la Bundesliga Otra de esas apuestas fuertes De la Bundesliga Con retorno inmediato Para mí Esta temporada Que Haaland se ha lesionado tanto Es el mejor jugador Del Borussia Dortmund O ha sido el mejor jugador Del Borussia Dortmund Tiene un pero A nivel carácter Que es cierto Que le da muchas cosas Dentro del campo Pero que también Le está quitando Algunas fuera del mismo Por calidad Estamos en otro caso Como el de Davies Es un futbolista Que sí o sí Va a estar en esas categorías O peleando El ser balón de oro O estar entre los mejores Del mundo en su puesto Viendo también Los problemas que tienen Los equipos Premier Para cumplir con las cuotas De ingleses Bellingham El día que salga del Dortmund Va a salir por un montón de dinero Y vaya Que sabe hacer de todo Conduce Defiende Este año incluso Está marcando muchísimo A mí me parece un jugador Muy completo Y claramente Un futuro balón de oro Internacional ya con Inglaterra Otro que pudo ser Internacional con Inglaterra Pero decidió Jugar con Alemania Es Musiala Que también se está saliendo Con el Bayern Múnich Este es del año 2003 Nahuel Y es un espectáculo De hecho no es el único 2003 Que está ahí Joan Musiala es otro Que meto en futuro balón de oro También De alguna manera Está llamado a ocupar El hueco que dejó Thomas Müller Cuando empieza a dar Un paso atrás Aunque todavía tiene 32 años Y es que sirve para todo Es que además es un jugador Muy polivalente Le hemos visto En un doble pivote Que nunca Nos lo imaginamos Porque él Es un perfil Muy media punta Pero ya tiene esa madurez Para jugar ahí Cuenta la gente Que sigue mucho al Bayern Que Musiala se apoya mucho En Joshua Kimmich Para aprender Cómo funciona el rol De centrocampista Y para aprender a funcionar Ahí también Por la plaga de bajas Ha tenido que jugar Varios partidos Ahí en el doble pivote Y lo ha hecho Fantásticamente bien Un futbolista con gol Con buena visión Con último pase Lo tiene todo para triunfar Así que Hay que meterlo En el primer escalafón Pasamos a Dominic Soboslay Ha ido Yo te diría De más a menos Se echó el equipo A la espalda en verano Que bueno Al final El año pasado Dani Olmo Fue yo creo Uno de los Junto con Savitzer El mejor jugador Del equipo No estaba ninguno De los dos A principio de temporada Olmo después de Eurocopa De Juegos Olímpicos De una lesión A principio de campaña Entonces Soboslay Yo tengo la duda De si puede evolucionar A un futbolista Más constante Es un jugador Muy de fogonazos En los partidos Y Soboslay Tiene calidad Para llevar el peso Del equipo Y el peso del partido Pero yo creo Sobre todo Es un jugador Que está explotando mucho Con espacios Y al que la Bundesliga Potencia también bastante Tiene un golpeo espectacular Con el pie derecho Si lo queréis buscar Hay un gol de falta Contra el Stuttgart Que la toma De la cámara De la portería Conforme va yendo La pelota Es espectacular Para verlo Disfrute puro Dentro de lo que es La Bundesliga Uno de los mejores En su puesto Así que lo metería En esa tercera categoría A ver qué pasa Con Reina No está teniendo Muchos minutos Esta temporada No sé si ha sido Por problemas físicos Que creo que Ha tenido bastantes Pero ya es internacional Con Estados Unidos Otro jugador Del año 2002 Esta generación Es tremenda ¿Dónde crees tú Que juega mejor? ¿Cuál es su posición ideal? ¿Media punta? ¿Interior? ¿Extremo? A mí como extremo Es como más me ha gustado Que es cierto Que hace un par de años Le veía más potencial Porque debutó muy joven Y tuvo un impacto También muy rápido En el Dortmund Estaba llamado a ser El sustituto de Jadon Sancho Ya dentro de la plantilla Que eso lo hace muy bien El Dortmund Ya tiene preparados Los relevos Una vez va vendiendo Pero claro El tema de las lesiones Le ha perjudicado muchísimo Y bueno Yo No las tengo todas conmigo O sea No sé hasta qué punto Las lesiones le van a limitar A Reina Que es un jugador Muy plástico de ver Con muchísima calidad Que sabe hacer Muchas cosas En esa media punta Y tiene como decías tú Juan Esa polivalencia De jugar tanto por dentro Como por fuera En cualquiera de los dos perfiles De hecho es ambidiestro Lo veo un poco como Sous Life Juan No sé tú Cómo lo verás Tercera categoría Igual Yo estaba pensando En no jugármela por él Al estilo Lacroix Pero por el tema físico En cuanto a talento Desde luego Que tiene que ir arriba Yo lo metería abajo Yo te haría caso Juan Perfecto Lo metemos en No me la jugaría por él Pasamos a Musa Diaby Este jugador Es un espectáculo Tremendo De los jugadores Más desequilibrantes No solo ya de la Bundesliga Sino del fútbol europeo ¿Qué hacemos con él? Ya es top mundial De cabeza Está rindiendo Que está siendo una de las referencias De ese proyecto tan bonito Que hemos repasado Del Bayer Leverkusen Ya tenía ese desborde De esa chispa De esa electricidad Pero que ahora Le ha sumado números Le ha sumado determinación Y eso es lo que hace Que los equipos Paguen mucho dinero Por este tipo de jugadores Futuro Balón de Oro Son palabras mayores Y quiero dejar la categoría Solo para los que Realmente lo han demostrado Ya en Bundesliga Pero bueno Diaby va en camino Y no me sorprendería Que pudiera acabar Llegando al primer escalón También De momento lo dejamos En el segundo Compañero de Musa Diaby Florian Birch ¿Qué hacemos con este? Este yo creo que Tú lo tienes claro Para arriba ¿No? Tú lo sabes Si tú también lo tienes claro Juan Florian Birch Que va a ser la próxima Venta millonaria En la Bundesliga Él ha confirmado Que se va a quedar Sí o sí Hasta finales de 2022 En el Bayer Leverkusen Que quiere llegar con el Bayer Al Mundial de Qatar Y luego ver qué pasa Es uno de los debutantes Más jóvenes De la historia de la Bundesliga Ya desde el día 1 Florian Birch Ha marcado diferencias Teniendo 16 años En la liga Dice Gerardo Soane Que donde más potencial Le ve es como Media punta O jugando detrás de un 9 Así que Es una posición Que vale mucho dinero Que muchos equipos necesitan Y en la que Birch es sobresaliente Así que Es de esos jugadores Que te dejan sin palabras Así que si no tenéis control A Florian Birch Tenedlo muy en cuenta Porque es Como dicen los ingleses The next big thing Lo metemos como futuro Candidato a Balón de Oro Yusufa Mukoko ¿Qué hacemos con este chico? Que es del 2004 Es un niño Un delantero centro zurdo Tampoco está teniendo Tantas oportunidades Como le gustaría En el Dortmund Porque tiene delante A un tal Erling Braut Haaland Que luego iremos con él Pero con Mukoko Claro el tema de Mukoko Es que ha tenido un problema Que Haaland Que es el problema De lesiones Yo creo que hay una incógnita Que bueno Mukoko como sabéis Es un prodigio A nivel juvenil El futbolista Que más goles ha marcado En la historia Del fútbol juvenil En Alemania Jugando siempre Un par de categorías Por encima de su edad Incluso Se llegó a pedir Cambiar El límite Que existe en la Bundesliga Que no puede debutar Ningún jugador menor De 16 años Para que Mukoko Pudiera debutar El año pasado Pero es que no ha tenido continuidad Y de hecho En el Dortmund Hay dudas sobre Su continuidad en el club o no Y el propio futbolista Parece que no está del todo cómodo Porque no ha tenido los minutos Que deberían haberle tocado Con la ausencia de Haaland Porque él también ha estado de baja Y yo por todo ese run run Por ver como todavía se adapta El fútbol de élite Y que hay otros futbolistas A los que hemos puesto más arriba Pues yo lo pondría Como con Gio Reina Creo que Pagar a Mukoko ahora Sería sobrepagarlo Sin tener una certeza De que pueda ser Un futbolista diferencial Así que lo pondría En el último escalón Vamos, esto no quiere decir Que no vaya a ser Un pedazo de crack Pero creo que ahora mismo Deja más dudas que certezas Claro, estamos hablando No del potencial Que tienen estos jugadores Porque es una selección De los mejores jóvenes De la Bundesliga Sino de lo que haríamos Ahora mismo Y si nos la jugaríamos En este mismo momento Por ellos Todos son Los mejores jóvenes O los que más potencial Tienen de toda la Bundesliga Y ya el último Erling Brad Haaland Supongo que no te la jugarías Por él Exacto, exacto A Haaland habría que crearlo Una categoría especial Para él, ¿no? Yo creo que a ver Por poner alguna pega a Haaland Está el tema de las lesiones De esta temporada Que le ha traído Por la calle de la amargura Y que al Dortmund Posiblemente le ha costado Meterse en octavos de Champions Pero es que es un futbolista bestial Está dominando la liga Y vaya donde vaya Veremos qué pasa en verano Hay mucha gente Que dice Que él No estaría a disgusto Quedándose el año más En Dortmund Él dice que No ha experimentado Lo que es el ambiente De un partido en casa En el Signal Y de una parca Al 100% Bueno, ganó la copa La temporada pasada Pero sin público Y que quiere ganar un título En frente de su gente Antes de marcharse No sé si va a querer esperar Porque 2023 parece que puede ser El año O bien para suplir a Lewandowski En el Bayern O bien para que el Real Madrid Se reponga del esfuerzo De fichar a Mbappé Tenemos toda esa sensación Que vaya donde vaya Haaland va a meter goles Así que yo creo que eso No está pagado Y tenemos que crear Esa categoría para él Categoría extra Para Erling Brodhalen Lo vamos a poner ahí El primero de todos Como un futuro Candidato Balón de Oro Jugadores que van a estar ahí Entre los 30 De forma regular Alfonso Davies Bellingham Musiala Y Birx Aparte de Erling Brodhalen Ya esto mundial Ojo Kosonu Guardiol Y Diaby De los mejores en su puesto Frimpong Simakhan Inkapi Y Sogoslay Bien para un equipo mediano Slotterbeck Y Edmontab Soba Y no me la jugaría por él La Cua Gio Reina Y Mucoco Hay muchísimo talento Ahí en la Bundesliga Así que ahora os esperamos A vosotros en comentarios Decidnos cuál de estos jugadores Pensáis que va a ganar El Balón de Oro De aquí A los próximos años O cuál creéis que va a estar En el top 3 Muchas gracias por estar ahí Gracias Nahuel Por este gran trabajo Como siempre Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!